Señoras, señores, buenas noches. Esto es Entre Varales en Tiempos de Gloria de Costa Noroeste Televisión Cabecera y empezamos. Entre Varales Entre Varales Entre Varales En tu compañero, querido amigo, Eligio Bobillo. Eligio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y estando en tu compañía, pues todavía mucho más. Hombre, por supuesto. Nos hacemos compañía mutuamente todos los miércoles. Claro que sí. Bueno, nos vamos acercando. Estamos ya metidos de lleno en este mes de mayo, mes dedicado a las flores, mes dedicado a María. Y nos vamos acercando poquito a poco a esa tan ansiada romería del Rocío y a ese pentecostés en el que la aldea de Almonte pues será un hervidero de ir y venir de personas que se acerquen a esa coqueta, a ese coqueto santuario en el que la Virgen del Rocío es reina y señora. Es verdad, como tú dices, se ha celebrado ya lo que es el pregón de la romería. Ahora este fin de semana se celebran los curtos en honor de la Virgen del Rocío, preparatorios también de la romería. Y bueno, casi todo lo que hay va girando en torno al Rocío, aunque también hay otros actos, otras hermandades, pero sobre todo la hermandad del Rocío. Nosotros tendremos, como decíamos antes, una serie de dos programas que le dedicaremos a todo lo que tenga que ver con esta romería, con esta fiesta de pentecostés. Iremos metiendo todo lo que podamos sobre lo que está aconteciendo en la hermandad del Rocío y todos los protagonistas de la próxima romería de nuestra hermandad del Rocío y de todo lo que podamos ir contando. Así que vamos a meternos ya de lleno, si te parece, en este programa que tenemos preparado hoy. Pues sí, vamos a entrar. Vamos a empezar con nuestro querido Fray Juanjo. Nos vamos a marchar a Chipiona, a ese santuario de reglas, a la biblioteca que ya nos tiene acostumbrados Fray Juanjo a abrir sus puertas para contarnos todo aquello que él tiene a bien, contarnos y a darnos esas pequeñas pinceladas de formación que él nos prepara. En su primera intervención nos va a hablar de ese itinerario que él nos ha abierto desde la Pascua de Resurrección hasta Pentecostés, a Pentecostés, perdón, para llegar a ese Rocío Eterno. Así que les vamos a dar las buenas noches a nuestro compañero Fray Juanjo y su sección Entre Apuntes. Buenas noches, Fray Juanjo. Buenas noches, Fraterno de Paz y Bien, hermanos, Esperanza, Eligio y todos nuestros televidentes, el Señor os concede la paz. Estamos en el tiempo de gloria, así titulamos esta serie de programas. Entre varales en tiempo de gloria, porque estamos viviendo la resurrección del Señor, porque estamos acercándonos desde la Pascua, desde la gloria, al sentido más profundo de la fe y de lo que nos dice la Iglesia. Nos acercamos, por tanto, a María, que nos va a acompañar por todo el camino pascual hacia llegar a Pentecostés. Aquí es donde quiero cifrar. María acompaña a la comunidad cristiana en todas las experiencias pascuales hasta recibir el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo, Pentecostés, aquí en Andalucía, se vive muy fuertemente en la advocación de Nuestra Señora del Rocío. El Rocío es esa presencia del Señor, ese Espíritu del Señor que cae, desciende, como si fuera la lluvia, como si fuera la humedad sobre el pueblo cristiano. María se convierte en el Rocío de Dios, María se convierte en la mediadora de Dios. Por eso, en este tiempo de Pascua, para nosotros cristianos, para nosotros que somos tremendamente marianos, se nos convierte en tiempo de gloria, en tiempo de María, porque María nos acompaña y nos hace más clara la experiencia de Jesús. Que caminemos con María, que nos encontremos con el Rocío de la presencia de Dios de manos de la Santísima Virgen María. Que vayamos preparando nuestra romería y nuestra peregrinación en este tiempo de Pascua, para que cuando llegue el Rocío, estemos preparados por dentro y por fuera de la presencia del Señor, de la intercesión de la Santísima Virgen. Bueno, Eligio, pues ahí teníamos a Fray Juanjo con este itinerario de Pascua de Resurrección para llegar a Pentecostés, otro tiempo importante dentro de la Iglesia. Hombre, claro, son 50 días desde los domingos de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Y ahora, en esta segunda parte, nos va a hablar de lo que hablábamos antes, del mes de mayo, del mes de las flores, ese mes dedicado a la que es nuestra reina, de nuestra madre, en el corazón de todos los católicos. Pues sí, tradicional que el mes de mayo se le dedique plenamente a lo que es la Virgen María. De hecho, nuestras hermandades están ya preparando y están ya celebrando ofrendas florales a las vírgenes, a sus titulares marianas. Sí, ofrendas de flores y, bueno, algunos otros actos más, pero sobre todo lo fundamental son las ofrendas de flores que todas las hermandades dedican a sus imágenes titulares. Pues nada, querido Fray Juanjo, cuéntanos mes de mayo, mes de las flores. Estamos en el mes de mayo. Tradicionalmente, el mes de mayo es el mes de las flores, el mes de la Virgen María. Tenemos que decir desde la fe, desde el conocimiento de las cosas de nuestra religión, que el mes de la Virgen María sería diciembre, el adviento, donde María tiene un relieve especial, igual que los profetas, igual que Juan Bautista. María es la concebida sin pecado original, María la que porta en su seno a Jesús, María la que da a luz a Jesús para la iglesia, para el mundo, para la salvación y para la redención. Pero nosotros, cristianos, parece como si no nos bastara solamente ese mes. El mes de mayo, en plena primavera, un tiempo precioso porque todavía no hace mucho calor, porque ya no hace frío, es el mes de las flores. Si no tenemos alergia, que eso puede ser otro problema, nosotros podemos disfrutar de la primavera y del otoño de una manera especial, porque es un tiempo muy bonito y muy alegre, particularmente todavía más el tiempo de la primavera. Es el tiempo del amor y de los enamorados. Y María es todo un amor, es nuestra Señora de la Caridad. Por tanto, en este tiempo de mayo, en este mes de María, nosotros los cristianos, de una manera devocional, recordamos cada día a María porque ella es la más bella flor. Y cada día nosotros ofrecemos a nuestra madre una flor espiritual. Cada día podríamos hacer, pues, un momento de oración donde María ocupara un lugar central. Podríamos rezar, ¿qué digo yo? El rosario. O si para nosotros es demasiado el rosario, unas cuantas aves María. Una salve, un momento de encuentro con el Señor. Y aquello que es producto solamente del amor, que es ofrecerle a María una flor. No solamente una flor física, sino una flor espiritual. Oye, ¿qué digo yo? Una obra de caridad o una obra de misericordia. O hoy pierdo un poquito de tierra para ganar un poquito de cielo. O no lo sé, cada uno de nosotros sabremos dónde nos aprieta el pie. Y a María, nuestra madre, nuestra regalona, le podemos regalar aquello que a nosotros nos cuesta, pero sabemos que hace mucho bien. Bueno, y después de hablar del mes de las flores, del mes de mayo, ¿qué importante eligió ser feliz? Es lo fundamental en nuestra vida. Y como cristianos y católicos, pues, todavía más. Pues de eso, y para terminar con su sección, es de lo que nos va a hablar Fray Juanjo, de lo importante que es ser feliz y vivir desde el amor. Si somos felices, automáticamente estamos amando y estamos dejándonos amar. Esto se nos olvida muy a menudo. Y hay muchas personas que, agobiadas de la vida, empiezan a perder conciencia de su felicidad. Entramos en el engranaje del trabajo, de la familia, de la rutina del día, de la rutina incluso, de las cosas de Dios, de la iglesia y de la hermandad. Y muchas veces el Señor, creo que puede ser en este momento, nos dice, para. Para y disfruta. Para y sé consciente de este momento de tu vida. La vida solamente se vive una vez. Y cada momento de la vida debe ser vivido desde la experiencia que estamos llamados a gozar, a vivir, a amar y a dejarnos amar. Este es el mensaje más bonito del Señor, de todo el tiempo litúrgico del año. Pero en este momento de la Pascua, en este momento del mes de mayo, mes de las flores, de la devoción a la Santísima Virgen María, nosotros podíamos regalarle al Señor y a la Virgen la flor de nuestra felicidad. La flor de sentirnos nosotros, que libres de tantos lastres y de tantas realidades que nos preocupan, nosotros, por encima de eso, queremos y vamos a ser felices. Vamos a aprovechar nuestro tiempo justamente para lo único imprescindible, que es amar, que es vivir, que es hacer de nuestra vida un momento realmente hermoso. Hasta aquí, en el día de hoy, un saludo fraterno de paz y bien, Esperanza, un abrazo para ti, Eligio. Buenas noches a todos. Pues nada, Fray Juanjo, muchas gracias. Te volvemos a ver el miércoles que viene. Así que un abrazo de paz y bien desde aquí, para ti, con todo mi cariño, Eligio. Pues como tú dices, pues hasta la semana que viene, que tendremos la suerte de contar con Fray Juanjo otra vez. Y sus pinceladas de formación que nunca vienen mal. No, no, para nada. Y continuamos. Nos vamos ahora con nuestro compañero Rafa Portillo. Rafa Portillo Eligio se ha ido a ver a un mayordomo. Y, me han dicho, un pajarito de una hermandad que es muy antigua, es de las hermandades históricas de Sanlúcar, aunque muchas veces no suene tanto como las de penitencia, pero es el problema muchas veces de las hermandades de Gloria, que no tienen esa repercusión. Pero es una hermandad muy importante dentro de la historia. Además, es verdad que cuando hablamos de hermandad de Gloria siempre se nos viene a la cabeza una hermandad de Virgen. y en este caso es de Gloria pero no es de Virgen. Es de un santo. Exactamente. Es un mayordomo que vuelve a repetir cargo aunque todavía no ha vuelto a jurar su cargo. Lo explicamos, ¿no? Explícalo tú. Lo explicamos. Hace poco la hermandad de San Antonio de Padua que es a la que nos referimos celebró que ha habido generar elecciones y ha salido un hermano mayor nuevo y una junta de gobierno nueva bueno, aunque muchas de los componentes ya estaban en la que termina. Y da casualidad que el mayordomo pues estaba en la saliente y va a estar en la entrante. Y a ese mayordomo nosotros lo conocemos muy bien. Muy bien. Porque es compañero nuestro en las labores de Costa Noroeste y además en este programa de Entre Varales también nos ha echado más de una vez una mano. Pues sí. Es nuestro compañero Juan del Ojo. Así que Rafa Portillo se va a la iglesia de San Miguel a entrevistar al mayordomo de San Antonio Juan del Ojo. Muy buenos días, Esperanza. Si este miércoles pasado estuvimos en la Casa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío hablando con Dani Vargas, su mayordomo, hoy me he desplazado a una casa de hermandad que es muy familiar para mí. Es la hermandad vecina de la nuestra, es San Antonio y me encuentro con el mayordomo saliente y entrante, nuestro compañero en avatares televisivos Juan del Ojo. Juan, ante todo, darte las gracias por tu disposición y tu amabilidad como cada vez que requerimos de tu presencia. Muchísimas gracias y buenos días. En vuestra casa, un buenos días, un buenos días. ¿Qué pasa? Pues nada. Empezando ya las glorias en Sanlúcar. Hablábamos antes de que estuve con la hermandad del Rocío y hoy estoy en la Casa Hermandad de otra de las devociones grandes de las glorias de nuestra ciudad con la hermandad de San Antonio. Hermandad que presentará bastantes novedades en este año muy especial desde que se convocaron las elecciones, cambios de equipo de capataces, etcétera, etcétera. Háblanos un poco de ello. Las elecciones, ¿qué tal fueron? Yo estuve aquí votando y la verdad que fueron bastante tranquilas, bastante sin problema ninguno y la verdad que muy bien. ¿Qué tienes que decirnos referente a eso? Bueno, pues las elecciones, la verdad que como tú bien has dicho, ha sido un bálsamo de aceite porque al solo tener un candidato pues queremos siempre que llegue al censo, al censo de hermanos y poco más. así que se cumplió la expectativa, llegamos al censo con bastante amplitud y la verdad que muy bien, así que tenemos ese pequeño cambio con la misma junta prácticamente. Es continuista. Es continuista porque es una banda muy pequeñita, nosotros tampoco tenemos mucha gente con conflictos sino que dejan nuestras manos a la hermandad y siempre nos ha ido bien. La verdad que gracias a Dios todas las personas que son hermanas y deputas del Santo pues siguen confiando en nosotros y el cambio prácticamente es del teniente hermano mayor que Jesús Silva el que se presentó junto con todos nosotros y el cambio es prácticamente eso quitarle el hermano mayor y poner a otro obligatoriamente porque tenemos que cumplir con el hermano mayor. Evidentemente ya no podía repetir el mismo hermano mayor porque llevaba dos legislaturas. Dos legislaturas completas y con prórroga con el tema de COVID se tuvo que hacer prórroga y demás pero bueno bastante contentos seguimos con los nuevos proyectos nuevos cambios y demás pero sigue continuista como bien has dicho toda la hermandad. Nuevos proyectos como tú has dicho ahora mismo ¿qué proyectos tenemos en mente? Bueno los primeros proyectos como bien todo el mundo ha visto en las redes sociales hemos cambiado también del equipo de Capataces por ejemplo aunque nuestro hermano y compañero Antonio Jiménez sigue estando dentro del grupo de Capataces pero esa responsabilidad tampoco la podía ejercer por problemas de salud como yo estoy teniendo que estoy teniendo también esa afonía un poquito pues el pobre pues se sentía un poquito que no quería tener esa responsabilidad ya que tenía varios problemas y demás y pues se decidió ser continuista y sacar a una persona que estaba debajo que era Leandro y sacarlo que ya de todos conocidos que lleva muy bien su cofradía de las lágrimas Capataces es un niño como yo tiene derecho tiene mi edad y nos hemos querido prácticamente junto aquí también en la hermandad y por supuesto que lo aceptó y nosotros muy contentos con que esa unión de la gente de abajo con Antonio y que nosotros simplemente pues seamos un trámite un mero trámite para que él se sintiera mejor un cambio de nombre eso es para que él se sintiera mejor también y Antonio sigue en el equipo por supuesto esa responsabilidad y él sigue junto junto a Leandro cambio de hermano mayor cambio de Capataces todo continuista porque al fin y al cabo es prácticamente un mismo equipo no habrá habido problemas no al revés al revés lo que estamos hablando es eso que yo creo que las hermandades estamos para sumar y cuando una hermandad pues tiene un par de candidatos pues al final de vida la gente y eso con una hermandad que da rota eso es y eso recuperar una cosa así que nosotros tampoco somos muy poquita gente que desde aquí animo a la gente que se hagan hermanos nuestros y continúen con este bonito proyecto de hace muchos siglos pero eso que dividir a la gente al final hace que el que no salga no venga que eso también es un problema al fin y al cabo si son 20 personas los que se han presentado 10 o lo que sea junto con sus familiares con sus amigos y con sus hermanos que han confiado en ellos no puedan venir a la hermandad al final pues resta ¿no? y nosotros creo que la continuidad de una hermandad es muy positiva si van las cosas van las cosas bien más proyectos cambio según me has informado antes en los cultos este año de modo especial si con motivo de la feria de la manzanilla es muy tardía este año es a primero de junio entre el 6 y el 11 de junio y nos coge siempre con con los cultos nuestros ¿no? pues siempre normalmente hacemos su trido su función principal y después la salida del santo el día el día 13 junto con la misa de enfermo impedidos y este año como novedad lo vamos a hacer al contrario primero vamos a hacer la salida que sería el día 13 su silla siempre se acelerará por la mañana sin problema y después pues ya realizaremos los cultos que lo hará pues como este año tenemos también nuestro parro nuevo y vicario nuevo pues realizará el trido nuestro vicario Juan Franco y don Francisco pues realizará la función principal exactamente igual que ha pasado con mi hermandad de borriquita claro claro él tenía él quiere dar los primeros cultos siempre las hermandades cuando llega como párroco y vicario pues quisieron dar los cultos y por ese cambio que también coge el corpus por medio que también es la celebridad del corpus precisamente es el domingo de feria es lo más grande que puede tener un cristiano en la misa del corpus y se decidió eso de hacer nosotros cedemos damos ese paso de cambio hacia después del día del santo y hacemos los cultos así y están contentos esperemos que quede todo muy bien hablamos ahora de novedades en la calle en la cofradía que tienes que contarnos al respecto bueno pues seguimos con el maravilloso proyecto que decidimos embarcarnos ya cerca de ocho años que llevamos ya embarcado con este pedazo de proyecto y seguimos con muchas novedades nuestros amigos y hermanos Jesús Guerrero pues también se involucran mucho con nosotros y están intentando finalizar los ángeles que tenemos en el proyecto estamos intentando a ver si finalizamos también efectivamente si todo el mundo sabe que nosotros tenemos como su peana de santo como una pequeña canastilla un pequeño canastillo que queda en el aire y sujetado por cuatro ángeles pues intentar terminar esos cuatro ángeles que también entre COVID entre todo eso pues también esa partida destinamos nosotros a obras sociales porque también hacía muchísima falta y hemos intentado recuperar ese proyecto para intentar terminar también el paso poco a poco que se va intentando realizar como veis los paños bordados también quedan huecos los paños bordados porque ya se está realizando por parte de nuestro hermano mayor saliente es una gran suerte contar con artistas dentro de la hermandad contar con ellos es bastante bonito y siempre nos va contando novedades nos va contando un poquito de cómo va avanzando esos bordados pues intentando también terminar uno de los laterales también del paso junto con que ya estrenamos hace bien poco en estas novedades el traje del niño en azul que también fue donado por Ismael junto con el corte de nuestro admirado Luis Magri que lo tenemos también en casa así que muchísimas novedades para los poquitos que somos trabajando mucho la verdad y si no se trabaja mal asunto hombre no aquí estamos para trabajar nuestro amigo Juan González Juan Manuel González que ahora es hermano mayor de los dolores lo primero que dijo es yo vengo aquí a trabajar y yo creo que esa es la definición de cualquier miembro de junta es la obligación uno se presenta a la junta de gobierno para lucir una vara dorada para lucir un estandarte en una cofradía hay que prepararse hay que trabajar hay que luchar mucho y sobre todo el servicio a la hermandad y a toda la nómina de hermanos es lo principal se puede lucir uno perfectamente si ya tiene el trabajo realizado puede presumir perfectamente del trabajo que está haciendo así que lo primero que hay que hacer es trabajar trabajar y aquí somos gente joven a pesar de la antigüedad que tiene con la antigüedad que tiene la hermandad pues somos gente joven intentando darle un vuelco a la hermandad poquito a poco porque es verdad que trabajar así con las glorias que no están en auge que no están en auge exceptuando esta patrona por supuesto que será patrona y no tiene nada que ver con una hermandad de gloria al uso y nosotros pues intentando siempre trabajar desde nuestra pequeña humildad de nuestra pequeña gente pero intentando trabajar la cazar manta cada vez mejor ¿no? según veo bueno vamos mejorando estamos intentando un museo tanto muchos cuadros que son carteles de años anteriores efectivamente o fotos muy antiguas por ejemplo como tenemos aquella de las primeras fotos del santo con también si os podéis fijar tenemos esa limonera antigua la limonera antigua esa no tiene parte pobre eso es porque tenemos el comedor que seguimos manteniendo que ese comedor seguimos manteniendo no como comedor como tal pero sí con las obras sociales que se pueden hacer lo hacemos a través del comedor de San Antonio con esa limonera antigua que tenemos ahí tenemos también esos maravillosos palos de los cohetes que siempre se han lucido en la velada de San Antonio que ya más para adelante intentaremos también recuperar es complicado es que la fecha una velada cuando previamente tiene una feria una feria que la tenemos dos semanas antes como quien dice es complicado y este año días mover a la gente así pero bueno vamos a intentar recuperar con cartelista que nosotros tenemos de primer nivel como Alberto Prat Gonzalo Neva tenemos también a uno de los mellizos de los clínicos que también tenemos ese maravilloso cuadro tenemos a Juan Pedro Robles Ojeda que también es un maravilloso otra hermana que nos para María José efectivamente nuestra hermana porque literalmente nuestra hermana mujer de Antonio Jiménez nuestra maravillosa María José Moreno Yañez que también es cartelista y bueno intentando lo poquito que tenemos que sea de calidad que eso es lo importante que sea nosotros queríamos que el proyecto sea de una vez aquí de esos proyectos de quita y pon porque a mí me gusta o porque sino que tenga un sentido efectivamente que tenga siempre un sentido y que tengamos calidad que eso también aunque nos cueste un poquito más que tengamos un sobre esfuerzo pero que se note que esto se quede para siempre y que el pueblo de San Luca pueda disfrutar junto con los hermanos de San Antonio de este maravilloso legado que poco a poco nos va dejando el santo no lo dejamos nosotros lo dejamos el santo pues ahora mismo nos hemos venido a la iglesia de San Miguel estamos delante del altar de San Antonio y creo que Juan tiene que comentarnos algún o que otro pequeño detalle que todavía no se ha hecho público cartelista por ejemplo si tenemos lo que estábamos hablando antes del maravilloso cuadro los maravillosos cuadros que tenemos nosotros delante en nuestra casa hermandad pues este año también tenemos un nuevo cartelista que se presentará también en este mes de mayo que será Antonio La Orden que todo el mundo también cofre de San Luqueño miembro de Junta este año de la hermandad de los Dolores muy vinculado a su hermandad también jovencísimo y con mucha ilusión lo llamamos hace bien poco que nosotros entre las elecciones y todos los cambios que nosotros hemos tenido no sabíamos cómo cuadrar también esa llamada hacia Antonio y por supuesto nos dijo que sí que nos abrió completamente su casa y lo tenemos con nosotros en este año como cartelista de 2023 para la salida procesional de nuestro santo la presentación aquí en San Miguel si la haremos la presentación de San Miguel también lo comentaremos por redes sociales porque no tenemos fechas fijas todavía porque esas terminaciones de cartelista y demás y con la toma de posesión pues estamos intentando que sea también en este mes de mayo antes de que nos vayamos al rocío y disfrutemos también se me había olvidado que tú eras rociero también hombre aquí nos metemos en todo nos metemos en todo Rafa pero estando aquí delante fijaros que delante del santo se nos ocurren todas las cositas que nos va nos va terminando y vamos vamos realizando todas las cositas también deciros que la toma de posesión que hemos estado hablando de ese cambio de junta pero no hemos podido decir que sería el día 16 aquí en San Miguel tenemos la misa este próximo 16 de mayo este próximo 16 de mayo lo tenemos aquí en San Miguel para invitar a todo el pueblo de Sanlúcar a que venga nuestra toma de posesión y nos ayuden en estos años venideros que sean cuatro años muy fructíferos nosotros tenemos de cinco cinco pues que sean cinco años muy fructíferos que el santo os acompañe y os dé fuerzas para seguir trabajando y luchando por una gran cofradía tan antigua y tan importante como es esta de San Antonio el pueblo de Sanlúcar muchísimas gracias a vosotros y que el santo proteja a toda la gente del barrio alto y todo el pueblo de Sanlúcar que para eso nosotros intentaremos velar por él y cuidarlo todo lo posible pues despídete de Esperanza pues Esperanza como estamos aquí en tu casa también que esta también es tu casa gracias por a ti Rafa y a Esperanza por el trabajo que realizáis porque lo que estábamos hablando antes fuera de cámara que el trabajo que realizáis es incomiable yo participo muchas veces con vosotros de ello porque es precioso trabajar ahí y lo responde la audiencia que habéis tenido por ejemplo en Semana Santa con ese gran trabajo todo el equipo de Cosano Oeste y el equipo el equipo vuestro así que desde mi persona enhorabuena muchísimas gracias y sobre todo gracias a ti de nuevo por la predisposición y por el acogimiento que tiene siempre con nosotros en esta casa de San Miguel muchísimas gracias soy mi gente soy mi casa así que gracias a vosotros por venir pues muchísimas gracias pues muchas gracias Rafa y muchas gracias a Juan dos colaboradores de este programa así que ha sido todo un placer teneros en este programa de hoy miércoles a los dos y por supuesto Juan Rociero también también que es que Juan le toca todos los palos todos los palos así que un placer teneros a los dos en este programa y nos vamos con nuestro compañero Jimmy con sus pinceladas de gloria que como no puede ser de otra forma pues va a poner imágenes de la hermandad del Rocío exactamente corría el año 2022 y por aquel entonces que tampoco hace tanto que el año pasado la hermandad del Rocío salía para la aldea el 1 de junio así que vamos a ver qué ocurría ese día 1 de junio del 2022 por las calles de Sanlúcar de Barrameda 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 Le, 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 le. Y a la marina, el peor, lee, lee, le va cantando. Ya viene el alma, ya viene el alma, playando el día que compaba San Luca de Romería. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para todos nosotros esta tarde. Como plegaria de acción de gracias con sus palabras, su pregón como oración. Amén. 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 Es curioso ante la llegada de un nuevo día. Se respira naturaleza, pero sobre todo ilusión. Doñana es el paso natural más transitado donde la fe es la principal viajera. Son muchos los que cruzan desde Sanlúcar hasta el monte para adentrarse en las incertidumbres que provoca este ancestral camino. Y siempre la Virgen del Rocío como protagonista. Resulta curioso que ante tal descripción a muchos os habrá venido a la cabeza lo que vivimos hoy. Y para lo que nosotros es hoy, el Rocío. Pero imaginen, estas palabras perfectamente podrían tratarse de una descripción de siglos atrás. El mismo amanecer, el mismo sol, casi los mismos sonidos. Sanlúcar ha vivido el Rocío de una manera deslumbrante durante siglos. En una simbiosis perfecta entre naturaleza y religiosidad popular. El alba del camino es un reflejo del amanecer de la vida. Un simil de nuestro peregrinar por el mundo, repleto de sufrimientos y alegría. Con la única certeza de que tarde o temprano llegará el atardecer para encontrarnos con nuestros seres queridos en la marisma eterna. Suenan guitarras y tambores, flauta y panderetas y las carretas llenas de flores. Algo cambia en el ambiente, el romero emana olores y volantes de flamenca son explosión de colores. Sanlúcar no puede faltar, tiene que hacer su camino como lleva siglo atrás. Por milenarios senderos tendrá el honor de pasar donde tartesos y fenicios vinieron a habitar. Y por fin llegó ese día, recuerdos toman corazones y las almas de alegría. Nos encontramos nerviosos, qué importante es la compañía de vivir con lo tuyo una nueva romería. Casa de Hermandad de Del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Vivíamos hace unos días el pregón de esta hermandad que llevó a cabo, que disertó nuestro querido Juan Jesús Díaz Pérez. Que lo tenemos aquí al ladito y que nos va a contar cómo se fragó ese magnífico pregón. Y nos va a contar muchas más cosas. Juan Jesús, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pues deseando hablar contigo. Qué bien, además te voy a contar cositas que no todo el mundo sabe. Pues eso porque esa es nuestra entrevista. Hace unos días tuviste la dicha de poder ser la voz que daba el pistoletazo de salida a todo lo que va a ocurrir en Sanlúcar de Barrameda en estos días. Has podido ser la voz de todos los rocieros de nuestra ciudad. ¿Cómo te sentiste? Porque es verdad que era una gran responsabilidad la que cayó sobre tus hombros ese día. Pues era una gran responsabilidad, como has dicho, porque yo quería ser voz de todos los rocieros de Sanlúcar. Y cuando digo todos, son todos, no solo los que hacen el camino. Porque el pregón iba muy enfocado a eso, de que Sanlúcar tiene muchas maneras de vivir el camino. Y no somos más rocieros los que vamos al camino, pero tampoco son menos los que se quedan aquí. Pero sienten el rocío, sienten la Virgen, pero por circunstancia no pueden ir. O simplemente hacen la peregrinación caminando en noviembre, o van a San José. O simplemente van algún fin de semana, o se conforman con rezarle a nuestro tesoro de San Jorge. Entonces quería enfocar eso a un rocío de todos. Entonces eso era una gran responsabilidad. Y después, bueno, queríamos hacer algo diferente, crear una puesta en escena algo peculiar, trasladar Doñana aquí. Entonces, bueno, eso a la vista o visualmente parece que ha gustado, pero ha requerido mucho trabajo. Es verdad lo que tú dices. Hay mucha gente que piensa que si no haces el camino no puedes ser pregonero de la hermandad del rocío. Pero yo creo, y lo creen mucha gente así, que si eres rociero, si crees en la Virgen del Rocío, si eres mariano, puedes ser pregonero de esta vida. Sí, en este caso, bueno, yo sí que he vivido muchas veces el camino, he ido. Mi familia ha vivido el rocío porque mi tío Joaquín fue hermano mayor y tal. Pero perfectamente es lo que tú dices. Creo que incluso, pero no solo en el del rocío. Lo podemos trasladar, incluso, de hermandades y de... ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es María. Y mire, te voy a poner otro ejemplo. Yo soy, ahora tengo mi productora audiovisual, ¿no? Y a mí me dicen que haga un programa de cómo crece el girasol en Ecuador. Y yo me tengo que informar lo suficiente para poder hacer una pieza documental de calidad para que el espectador esté enganchado, le guste y se entere perfectamente en qué consiste, cómo se cría el girasol en Ecuador. Y ese es el trabajo de un productor audiovisual, o en ese caso podríamos decir un pregonero. Porque el pregonero no tiene por qué ser o conocer exactamente la fiesta. Se puede perfectamente estudiarla, vivirla de otra manera y que las vivencias de los otros son las que se lo cuenten a él para que él la transmita. Porque muchas veces tú puedes vivir la fiesta mucho, pero no sabes transmitirlo. Porque eso también puede pasar. Que hay veces que tú vives mucho la fiesta, que eres el que más la vive, pero no la transmite. Entonces, bueno, eso que tú estás diciendo es bastante interesante porque no creo que para ser pregonero haya que tener como unos requisitos que parece que hay que tener. Hay que haber ido a no sé cuánto, o haber hecho no sé qué, o haber hecho no sé cuánto. Yo creo que es más la intención de querer transmitir lo que en esa fiesta se vive y tú involucrarte para conocerla y poderla transmitir. Eso creo que es lo más importante. Juan Jesús viene de dar el pregón de Semana Santa, Sanlúcar de Barrameda, con una puesta en escena maravillosa, que rompe un poco con esos pregones al uso en el que vemos al pregonero disertar y estar solo encima de un escenario en el que el foco está solamente encima de esa persona. ¿Podías imaginar que te iba a tocar ser el pregonero de la Virgen del Rocío viniendo de ser el pregonero de la Semana Santa? Para nada. De hecho, creo que cuando me lo dijo Rafael, yo lo he contado ya varias veces, me descompuse, porque era una gran responsabilidad. Y vuelvo a lo mismo. En este caso, yo tengo mis trabajos aparte, y esto requería mucho tiempo, y un pregón a la altura de esta hermandad quería que fuera algo bastante, es decir, por lo menos que yo quedase contento. Entonces, pues la primera impresión fue esa, miedo, miedo, podríamos decir miedo. Pero ya poco a poco la ilusión me invadió y puedo decirte que es uno de los proyectos más bonitos de los que me he visto involucrado. Lo tomas como un proyecto y empiezas a fraguar. Ese proyecto hay que estudiarlo, porque un pregón, aparte de ser una disertación que se hace delante de los hermanos de una hermandad, hay que ponerlo en pie. Y Juan Jesús toca muchos palos ese día. Tocas la historia, tocas algo muy importante, que es el cuidado de la naturaleza, el coto de Doñana, tocas las personas que ya no están, tocas la noche de la vida, tocas muchas cosas. Pero lo primero de ello es estudiar. ¿Cómo te planteas o cómo cuadras esos puntales en los que basas ese pregón tuyo? Volvemos a lo mismo que comentabas antes, que crees que, y yo pienso exactamente lo mismo, que ningún pregón no tiene que cumplir los requisitos o vivir el camino y tal, porque al fin y al cabo tú tienes que estudiar y conocer cosas que tú, aunque creas que lo sabes, no lo sabes. Porque, por ejemplo, tenemos el Archivo Ducal de Medina Ciudadana en San Lucas, y a lo mejor nunca nadie se ha puesto en contacto con él y lo tenemos ahí. Y yo no tengo ni idea de lo que es el archivo. Pues tú tienes que estudiar, tienes que llamar, tienes que ver, que te den puntos de vista diferentes de lo que tú conoces, porque tú puedes ser una versión de algo, pero también tienes que conocer eso que estás diciendo, estudiar. Por ejemplo, decir, yo he cogido a personas de... ¿Para ti qué es la peregrinación? ¿Y para ti qué es San José? ¿Y para ti qué es esto? Para ti... Y es lo que has dicho, hemos hecho un estudio. Y siempre digo hemos porque creo que no es algo mío. Esto es un trabajo de muchas personas. Y al fin y al cabo hemos estudiado y hemos unido todo para que sea el pregón en el que todo el mundo se venda involucrado. Pero efectivamente tiene mucho estudio detrás, ¿no? Que no solo es lo que yo vivo cuando voy al Rocío, porque yo podría contar perfectamente qué es lo que vivo con mis peñas los isabelinos, o lo que vivo el fin de semana. Y yo no quería eso. Yo quería un estudio que hubiera detrás de historia, del archivo, irnos allí, leer, legajos, índices, en fin, con lo que eso conlleva. Y después, pues, todas las maneras y las distintas formas que tiene San Lucas de vivir el Rocío de distintas personas diferentes. Y cuando el pregón se hace, una vez que se hace ese pregón, yo llevo a mi casa a cuatro personas totalmente diferentes. Una persona que no vive el Rocío nada, absolutamente nada, una amiga mía, incluso podríamos decir que es agnóstica. Una persona que vive el Rocío que podríamos decir que es friki, como somos el friki que le encanta, ¿no? Otro que lo vive, pero no lo vive de una manera muy, ¿no? No lo vive tan... no está tan involucrado, a lo mejor. Y una persona que vive el Rocío, pero bueno, como cuatro puntos de vista diferentes. Hice el pregón y entonces le dije, quiero vuestro punto de vista y vuestra crítica constructiva, porque yo quiero que sea un pregón de todo. Entonces, ahí está el estudio, Esperanza. El estudio ha sido de darle muchas vueltas, intentar involucrar al mayor número de personas que se sintieran identificadas con el proyecto. Llega el momento también de ver qué va a haber en ese escenario, cuál es la puesta en escena. Y cuando se abre ese escenario, las personas que estábamos allí, yo creo que nos quedamos un poco anonadados, expectantes, con la boca abierta, porque se recrea a la perfección uno de los puntos más importantes que tiene el camino de Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo llegas hasta esa escenografía que pones en...? Bueno, tenía claro que quería que fuera Doñana el protagonista, el parque, ¿no? Porque es que tenemos uno de los caminos, por no decir, el camino más bonito. Y una vez que teníamos ya el parque, la idea había que integrar a la Virgen de alguna manera en el pregón. Pero claro, un cuadro no se podía poner, porque rompía la estética, Doñana no podía. Y yo estuve pensando de qué manera podríamos integrar a la Virgen hasta que una noche... Y dije, el sopetón. Pero claro, ahora hay que recrearlo. Ahora, pues claro, un guardanel coto nos mandó fotos, ahora hicimos el azulejo, en fin, y trabajamos para conseguir hacer ese monumento que está en el camino. Pero el sopetón fue una manera de integrar la Virgen dentro de Doñana, que era lo que queríamos, ¿no? Y es curioso eso que dice, que cuando se abrió el telón la gente empezó a aplaudir. Yo solo lo tenía contemplado. De hecho, yo llevo una pieza grabada, enlatada, que duraba 3 minutos, 24 segundos. Yo tenía 15 segundos para subir la escalera y colocarme en el punto, en la iluminadora, me daba luz. Y yo comenzaba porque sonaba un búho. Cuando el búho sonaba yo comenzaba a decir, majestuosa, señalidad azul. Y era un texto súper memorizado, que si me quedaba algún segundo detrás, no terminaba cuando la sinfonía marismena hacía... Y terminaba, ¿no? Pues cuando la gente empezó a aplaudir, yo me descompuse. Porque yo el búho lo perdí. Pero más o menos, ya después, cogí el hilo, tenía, verdad, varios puntos de referencia detrás. Y ya por fin, pues salió. Llegué al punto donde tenía que llegar, en el momento que tenía que llegar y tal. Pero eso, la escenografía, al fin y al cabo, ha sido un trabajo de muchas personas. Y lo que queríamos era eso, reflejar y representar a Doñana. Esto me lleva a reflexionar sobre los siglos que llevamos coexistiendo con el parque y de la importancia de mantener esta convivencia durante muchos siglos más. No solo por el peligro de dejar de pisar estas arenas, dejar de escuchar esos sonidos, o perder sus olores, sino porque es un pulmón indispensable para el ser humano y para el resto de seres vivos. Tenemos que ser nosotros los que con nuestras actitudes sigamos apostando por una convivencia intachable entre romería y entorno natural. Somos nosotros los responsables. Porque si no nos lo tomamos en serio, dentro de unos años otro pregonero podrá estar contando de cuándo Sanlúcar peregrina va a estar Rocío cruzando el parque. Tal y como hoy recordamos con anhelo las candelas del camino o aquel emocionante embarque. De nosotros depende que haya una continuidad. No podemos pretender llevar la ciudad al campo. Afortunadamente estos son una minoría, pero hacen mucho ruido. Debemos de tener una actitud ejemplar y plantarnos ante actitudes intolerables de romeros que no merecen volver a pisar esas arenas. Tenemos que luchar por él y cuidarlo porque no hay ningún alba como las que ahí se viven. Tenemos que cuidarlo en nuestra memoria repleta de recuerdos que llevaron a la gloria. No podemos permitir romper la trayectoria de un sendero que ha visto devociones ilusorias. Protejamos Doñana siendo su mejor custodia celebrando con respeto. Es la mejor ceremonia. Sigamos disfrutando, controlando la euforia sin tolerar al que viene con actitudes notorias. Tenemos que ser nosotros penando praxis vejatorias que castigan nuestro parque destrozando nuestra historia. Días, imagino, días sin dormir, días de mucho pensar, de coger ramas por todos lados. ¿Cómo has vivido el previo a ese pregón? Bueno, pues el previo del pregón ha sido mucho trabajo. En enero empezamos ya a ver cómo planteábamos el sopetón, qué es lo que necesitábamos, de qué manera le íbamos a hacer gracias al carpintero Carmelo Velázquez, que es un maestro aquí en Sanlúcar, que ha sido el que lo ha llevado a cabo. Y bueno, ya luego, pues es verdad que de Rivera, en la mayoría de las plantas, de lo que había eso, otro de mis jardineros, que es maravilloso y como trabaja en varias fincas, pues me consiguió rama. Pero es verdad que la última semana fue la jungla, ¿eh? Esperanza es que, claro, necesitábamos llenar todo el auditorio completo. Y entonces fue... Mucha gente detrás de todo ese trabajo. Muchísima gente. Yo pude ver por allí a tus amigas, a Vicky, a Cristina, también estaba por allí Ana, luz, sonido. Mucha gente que no se ve, pero que sin esa ayuda el pregonero no hubiera podido brillar como brillaste ese día. Efectivamente. Yo... El pregón tiene mucho trabajo detrás y esto, yo soy la cara visible. Vicky estaba con el guión de luces, Cristina estaba con la regiduría, porque teníamos una regidora que se encargaba, pregonero preparado, va para arriba, Ignacio, tú ahora, dale, en fin, lo que lleva un espectáculo, al fin y al cabo, ¿no? Después teníamos la empresa Sanluqueña Sonorama, que fue Isa Serrano la que... Porque, claro, yo tengo la idea, aunque yo es verdad que conozco el tema de iluminación y tal, pero yo no soy un iluminador, ¿no? He hecho cosas con la Asociación Ciclo de Navidad, pero no es mi profesión como tal, tengo una productora audiovisual, no tiene nada que ver con eso. Entonces, claro, en cuanto yo le dije quiero hacer el atardecer, el amanecer y tal. Mira, ya cuando ese día, porque hicimos un ensayo general, me hizo así, me grabó Isa en todo esto y vi el amanecer y el anochecer pasa, a los primeros compases del amanecer con los tonos naranjas. Digo, Isa, la has clavado, Dios. Y eso no es trabajo mío, eso son ellos, ¿no? Que ejecutaron la idea perfecta. Luego, Miguel de Sonorama, los guitarristas también, que me acompañaron en los finales, Ignacio con su voz. En fin, es que han sido mucha gente, Esperanza, es que han sido mucha gente. Recreas un momento importante, hablas de ese amanecer, pero sobre todo el anochecer, que lo unes con el terminar de la vida. Ahí tocas el pellizco de todas las personas, sean o no rocieros, de todas las personas que han perdido a alguien en la vida. Y lo unimos a tu presentadora, a Susana, que pierde en un momento determinado a alguien muy especial para ella y que con la lucha diaria le da una lección de vida a todas las personas y que ese día recibe uno de los, yo creo, de los regalos más grandes y más bonitos que pudo recibir en ese momento. Se le da un cirio que va a ir acompañando a la carreta con su fundación, Lágrimas de Vida. Yo creo que Susana ahí se derrumbó, pero a la vez se dio cuenta de que la hermandad del Rocío de Sanlúcar, como muchas hermandades y como muchas de los cofrades sanluqueños, luchan todos los días por la vida y luchan por seguir adelante y sobre todo luchan por los demás como día a día están demostrándonos. Yo creo que sí, que al final, al cabo, lo que has dicho, primero el pregón iba ese símil con la vida porque el camino del Rocío al fin y al cabo es el camino de la vida, lo que pasa es que, bueno, que extrapolado de otra manera con otros matices y el camino también lo hacen personas que, como has dicho, no creen, pero que gracias al camino se acercan a la fe y a la Virgen y, bueno, atrae y atrapa al camino de Jesús y de María. Y entonces, claro, yo siempre lo he visto como mucho símil entre unos y otros y quería plasmarlo en el pregón y fue gracias a ese atardecer y amanecer que recreamos allí. Y como has dicho, qué mejor persona como Susana Herrera para saber perfectamente cómo la vida te puede cambiar en cualquier momento. Y, bueno, su hijo murió, pero sus lágrimas se transformaron en vida porque su hijo fue donante de órganos y salvó a tres niñas. Entonces, bueno, es como dice Susana, la donación de órganos es esperanza y la hermandad del Rocío se ha comprometido a seguir luchando y concienciando sobre la importancia de la donación de órganos. Y qué mejor, ¿no?, que una hermandad como la de Sanlúcar con la influencia que tiene en el Rocío, incluso en Sanlúcar, y en fin, y por muchos sitios que trabaje por esto. Así que, sí, fue un día muy bonito, la verdad, estoy muy contento. Este amanecer y anochecer que hemos recreado hoy aquí no es más que un símil de la vida. Nos ha hecho ver casi sin darnos cuenta que caminamos por la vida en un peregrinar idéntico al del camino del Rocío. Un camino de dificultades que son sobrepasadas gracias al apoyo de los que te rodean y compartiendo junto a ellos toda nuestra alegría. La vida y el camino tiene amaneceres preciosos y atardeceres inigualables y siempre anochece. Es de las pocas certezas que tiene el peregrino que siempre caerá la noche como que la muerte forma parte de la vida. Es lo único que sabemos que va a pasar cuando nacemos y parece que vivimos de perfil a ese anochecer que tarde o temprano llegará. El recogimiento de la noche me lleva a recordar a los que ya no están aquí. Seguro que os estaréis acordando de todas aquellas personas que os acompañan en vuestro peregrinar diario a pesar de ya no estar aquí físicamente. Existen olores, colores, momentos que nos hacen recordarlo provocando un escalofrío tan profundo que recorre nuestro cuerpo de punta a punta. Un dolor únicamente calmado por el amor a la Virgen y la fe en la resurrección. Hoy todos ellos estarán disfrutando desde el cielo de este pistoletazo de salida a la romería y espero que este pregón sirva para homenajearlo, homenajear a todas aquellas personas que formaron parte de vuestras vidas, pero especialmente a todos aquellos que trabajaron por nuestra hermandad y consiguieron hacer de ella lo que es hoy. Y ahora sí, ya está todo preparado para un nuevo Pentecostés. San Lucas redobla campana porque salen los romeros al compás de Sevillana. ¡Qué bonita la carreta por sus calles encaladas! Y nos emocionamos al ver esa joya de plata. Verla nos recuerda a todos los que faltan. Pero no estemos tristes, ellos nos acompañan, los romeros consuman la espera más deseada para ver a la Virgen el lunes de madrugada. Ya solo queda vivir unas alegres jornadas que se forjan con sonrisa y generosa mirada. ¡Coge tu medalla, Romero! Ponla pegadita al alma que ya estamos cruzando, que ya estamos en Doñana. Susana te presenta, como todos los presentadores con sus presentados en este caso, pero yo creo que ella se vuelca contigo, ella ve en ti un apoyo importante en un momento de su vida. ¿Qué es para ti tu presentadora en ese momento, ese día? Bueno, Susana es todo, es mi confidente, pero a nivel todo, absolutamente todo. Susana, que no sé qué, tenga una relación con su hermana, con su marido, muy, 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 muy íntima y es que forma parte de mí como si fuera de mi familia. Entonces, está involucrada en casi todos mis proyectos, todo, de una manera u otra, pero está involucrada. Y entonces, bueno, pues es verdad que en la Semana Santa no fue mi presentadora, yo siempre la tenía ahí, que en algún momento tenía que serlo y la verdad es que fue un lujazo, un lujazo tenerla ella aquí y además, bueno, con su experiencia como comunicadora que lleva 30 años en Canal Sud, con su programa religioso, retransmite la misa de Romero del domingo y la verdad es que es un privilegio haberla tenido como presentadora. Terminas ese pregón, se levanta el público, no paran los aplausos, se sube la gente a hacerse fotos contigo, pero termina todo eso y estás hoy aquí, ¿qué te ha quedado de ese día? ¿Qué recuerdos, qué vivencias, qué se ha quedado en la retina del pregonero de aquel día? Pues mira, hay una cosa que me ha gustado mucho, que no pasó desde la Semana Santa, que vos verás, que está bonito, pero para mi punto de vista estaba más espectacular en general, y es que la gente se subía no solo para echarse fotos conmigo, sino también con el sopetón y con la escenografía, entonces pues eso me llamó muchísimo la atención, el interés que tenía la gente en echarse una foto con lo que teníamos montado, y eso es, de alguna manera, ver cómo la gente le ha gustado lo que han montado y lo que hemos montado, eso me llamó bastante la atención y después pues yo creo que el cariño de todos los que estuvieron allí y el calor que, como tú has dicho, yo no me esperaba esa acogida del pregón, sinceramente, a ver que habíamos trabajado mucho por él y tal, pero es lo que has dicho, yo me llegué a cortar con los aplausos, porque yo no sabía ya para dónde tirar, digo, pero esta gente no para, ok, y yo no sabía para dónde tirar, pero bien, muy contento y me quedo con todo, me quedo con todo, muy contento. Y a partir de ahora, ¿qué? Bueno, ahora quiero descansar una semana, bastante, o intentar también este verano tomármelo con más calma, porque estamos con otra cosa, con la productora afuera, he estado con la productora trabajando y a la vez con el pregón y a la vez con el hospital y llegó un momento, Esperanza, que es complicado, porque es que no tienes tiempo para nada. Entonces, después de este pregón, quiero no hacer nada para septiembre ni octubre, porque el año pasado hicimos el documental del David, el anterior hicimos Descolgada, que se estaba en octubre, entonces han sido unos veranos en los que prácticamente no he descansado. Entonces, mi objetivo es descansar, la verdad, ahora mismo, es descansar unos mesecitos, por lo menos dos o tres mesecitos de temas así grandes y ya bueno, septiembre a ver, en qué nos metemos, pero de momento quiero descansar, la verdad, lo necesito. pues espero y deseo que este no sea el último pregón que te veamos, en el que te veamos, que nosotros estemos allí presentes como siempre y nada, pregoneros, que disfrutes el rocío, que disfrutes de la vida y sobre todo que la Virgen del Rocío te acompañe siempre. Muchísimas gracias a vosotros, gracias por la realización que he visto después del pregón y me ha encantado, porque trabajé con Manolo, con Antonio en la realización previa y estaba también allí y me y no más y la he visto y yo soy muy mijita pero me ha encantado, súper bien las imágenes como estaban metidas, gráficos, en fin, y es que, como yo le decía, es que la tele es fundamental porque es lo que se queda para siempre, al fin y al cabo en el auditorio solo hay 300 personas, pero que es que lo que va a ver la gente siempre es lo que hace la televisión y eso es algo que hay que valorar y que creo que hay que agradecer, entonces estoy súper contento por eso, porque el pregón ha sido perfectamente reflejado por Costa Noroeste y yo estoy muy contento. Pues nos alegramos de haberte sido de ayuda y aquí está este programa y la tele para lo que tú necesites siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya ven, un pregón al no al uso, un pregón con aire fresco, con aire de renovación, un joven, para los que todavía piensan que los jóvenes vienen montando un lío extraño, los líos también y los jóvenes lo saben y nosotros estaremos aquí con los jóvenes siempre apoyándolos. Nosotros continuamos con más entrevarales. Gracias a todos vosotros por acompañarme en este día tan especial. Os aseguro que lo he hecho con todas mis ganas y con el corazón. Así que nada, ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva la Hermandad de San Lucas! ¡Viva su peregrino! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! Pues nada, Ligio, ahí estaba esa entrevista con el pregonero. Pues es muy interesante como siempre, todos los que conocemos a Juan G pues sabemos de que le gusta tocar todos los palos también y además lo hace todo muy bien y en el tema del Rocío pues no podía ser menos. Además, un pregonero no al uso es totalmente distinto en la forma de dar los pregones. Pues sí, además es verdad, es muy original siempre le da un poquito como él entiende mucho del tema audiovisual pues también lo traslada a sus pregones. Pues sí, bueno, Eligio, empieza hoy una nueva sección en nuestro programa. Pues sí, cuéntame, tú estás más enterada que yo, aunque yo lo sé también, por supuesto, pero bueno, tú nos puedes explicar cómo ha sido este contrato, entre comillas. Sí, porque verás que los contratos no tienen por qué ser siempre remunerados. no, no, por supuesto. Y en este caso ni en ninguno. Ni en ninguno, vamos. Bueno, pues te cuento. El miércoles pasado ya lo anunciábamos en el programa empezábamos, teníamos ya anunciado un nuevo colaborador. Empieza a colaborar con nosotros don Francisco Varela, párroco de la O, pero lo desvinculamos de su parte eclesial porque nuestro cura en este caso es Juanjo, es el que va a dar su parte de formación en este programa. Don Francisco vendrá por otro lado, con su lado más formado como cofrade. Exactamente. Y él vendrá pues a hablarnos de distintos temas que hay en la actualidad cofrade de nuestro mundo, de este mundo tan particular que nosotros tenemos. Digamos que va a hablarnos de lo que tú y yo podemos hablar pues en un día que nos encontramos por la calle o que podemos encontrarnos tomándonos una cerveza o una Coca-Cola o en cualquier lugar. pero desde una visión de una formación más particular. Pero que en ningún momento él viene a hablar ni como cura ni como nada por el estilo. ¿Vale? Queremos desvincular ese lado que no queremos que nadie lo vea como el sacerdote que viene a darnos una lección desde la iglesia. No, no es esa la misión de don Francisco en este caso. Él viene como un cofrade más a dar una opinión pero más formada. ¿Vale? Sobre temas que normalmente los cofrades hablamos mucho. Exactamente. Digamos que podemos estar en un palco de Semana Santa viendo pasar una hermandad y surge un tema. Pues, bueno, unos tienen una opinión otros tienen otra pero ¿cuál es esa opinión de una persona formada en el mundo de las cofradías? Pues, ahí está don Francisco para contarnos cuál es esa opinión que tendríamos que tener. Digamos que el libro verde ese que está por ahí vamos a darle una vuelta a ver qué pasa en ese libro verde. Ese libro tan... El tan manido libro verde. Tan manido y tan criticado tan alabado por otros pues, de ese tema vamos a hablar sobre todo. Pues eso. Y ya está. Pues eso es lo que venimos a hacer ahora. ¿No? ¿Qué te parece? Muy bien. Y habrá temas más polémicos temas menos polémicos porque a él no le importa meterse en berenjenales porque ya lo sabemos que no le importa. Hombre, para muestra pues el primer tema que es un tema polémico. Bien. ¿Cuál es el primer tema que va a tratar don Francisco? Pues los cargos en las hermandades como servicio. Ya sabemos que hay quien todavía no se ha enterado que a las hermandades se viene a servir y no a servirse. Pues alá, ahí tenemos el primero. decíamos hace un momento cuando presentábamos esta nueva sección que íbamos a tener nuevo colaborador y aquí estamos. Estamos en el patio de los naranjos de la parroquia de la O con nuestro nuevo colaborador don Francisco. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuevo colaborador en Entrevarales y decíamos que íbamos a desvincularnos de esa... Bueno, de lo que eres, sacerdote. Pero hoy vamos a hablar con un cofrade y vamos a hablar pues de todo un poco. Vamos a hablar como si estuviéramos en un palco de Semana Santa viendo una hermandad que pasa, surge en distintos temas, en una esquina de cualquier calle de nuestra ciudad, hablando de todo un poco, pero desde una visión de una persona con una formación y que puede darnos muchas visiones de un mismo tema. Hoy vamos a hablar de algo que puede levantar ampollas porque es un tema delicadito y que a no todo el mundo le va a gustar ciertas respuestas porque es verdad que no todo el mundo entiende lo que es ser miembro de una junta de gobierno. Pues sí. Mira, cuando me planteabas el poder colaborar y claro, plantearme un tema yo tengo que empezar diciendo que es cierto yo soy muy novato en este tipo de cosas. Yo... es cierto que bueno que soy cofrade pero claro, son 12 años dedicándome a ser director espiritual que la cosa cambia un poquito. Entonces siempre la óptica es muy diferente. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención entonces por eso lo he decidido que fuera el primer tema y es qué pasa en las juntas de hermandades cuando de vez en cuando se ven situaciones de no servicio sino búsqueda de uno mismo. Que no está mal el tema, vamos. Que no creo que sea un tema que sea demasiado raro porque muchísimas personas lo buscan y lo dicen si uno empieza a hablar con muchos cristianos incluso no solo juntas de gobierno obviamente a nosotros nos corresponde la de junta de gobiernos por ser el programa entre varales pero también puede pasar entre curas, obispos, papas y lo que haga falta. El papá lo dudo porque el pobre con la agenda que tiene. Pero en una junta de gobierno ¿qué pasa? muchas veces con esas candidaturas que se presentan o esas luchas que aparecen esos procesos de elecciones que a veces a uno no le entra en la cabeza ¿qué está pasando en la iglesia en ese tipo de situaciones? Y digo bueno, pues para empezar abrimos la polémica y la abrimos bien, ¿no? Y es que claro a mí personalmente independientemente de Francisco el Cura no me entra en la cabeza que no hay una actitud de servicio en la iglesia. Eso lo tomo muy claro. Y si una junta de gobierno se presenta a una hermandad es por algo muy sencillo y es el servicio. Yo ahí no tengo otra visión no puede ser otra diferente y cuando le he hablado en la calle porque claro es algo que te preguntan muchísimas personas yo sigo manteniendo la misma opción. Si tú te planteas que vas a la iglesia vas a servir. Yo siempre repito uno de los títulos del Papa que a mí me encanta que es el siervo de los siervos de Dios. Ese es el título que más me gusta que tiene el Santo Padre. Pues si él es el siervo de los siervos de Dios que busca a alguien en la iglesia que no es otra cosa que servir. Que busca a alguien en una hermandad que no sea servicio. Y es cierto lo que has dicho al principio a alguno le gustará el tema a otro no le gustará crearemos más disputas menos disputas tampoco estoy yo aquí para agradar a todo el mundo mi vida no suelo hacerlo. Pero es que eso es una realidad que tenemos en las hermandades. ¿Cuántas hundas de gobierno tenemos que no están al servicio sino que muchas de las personas se van buscando a sí mismos o van buscando otro tipo de sitios de yo que sé de palmaditas en la espalda o de honores o de que no caben dentro de un tajamuta de gobierno no caben dentro de una hermandad. Yo algo que me cabrea mucho en cualquier grupo de la iglesia en movimientos eclesiales igual en hermandades porque es donde estamos ahora hemos metido es el carguito el buscar el carguito la medallita el buscar porque yo llevo una vara porque yo soy porque yo soy pero es que aquí la dignidad de una hermandad se busca por el cargo o se busca por la persona que sinceramente me parece que es un reflejo de lo que tenemos en la sociedad no me parece algo que sea único de las hermandades ni que sea algo único de un grupo eclesial me parece que esto que estamos viviendo es el reflejo de una sociedad de la productividad una sociedad que eleva la autoestima porque tenga un cargo porque tenga cualquier cosa y al final se lo cree incluso pero en el mundo de las hermandades me parece más dañino todavía porque hoy día realmente alguien piensa que en una hermandad es más importante por tener un cargo alguien puede pensar que por estar en una junta de hermandad tiene una importancia social porque yo me lo planteo estás al servicio de los demás no cobras ni un duro te pegan bofetadas en el carnet de identidad te llevas crítica en todas las redes sociales tienes que echar más horas que un reloj y realmente crees que es por importancia personal no sé a mí es un tema que me parece al menos cuestionable al menos cuestionable y muchas personas tendrían que planteárselo porque hacen daño muchas personas que se presentan a una junta de hermandad o se presentan a cualquier cargo dentro de la iglesia por este tipo de situaciones primero no van a servir me refiero no van a servir bien a los demás no porque no no sirvan como personas como personas serán tremendamente útiles y productivos y eficaces en su vida pero la iglesia no la iglesia es una persona que no se presenta un cargo para servir pues no sirve sinceramente no sirve un hermano mayor o un teniente hermano mayor o un mayordomo o cualquier otro miembro que busque estar en una hermandad no sé por decir yo soy el que mando o yo controlo o es que yo soy ¿quién eres? no sé o será que yo no lo veo desde ese punto de vista vamos ni lo podré ver en la vida porque en la iglesia solo cabe servir y en las hermandades solo caben servir aparte cuando uno se ve desde dentro que a mí eso ya me llama la atención todavía es que se peguen unas pechas de trabajar algunos que son impresionantes también es cierto que esto desemboca en un problema también posterior si el que se presenta a una junta de hermandad se presenta por ser alguien a la hora de la verdad no trabaja claro y después nos encontramos los grandes problemas de las hermandades tres cuatro siendo generosos como hasta seis trabajando siendo generosos muchos de los que no están en junta de más muchas veces tremendamente comprometidos y haciendo cosas pero te encuentras juntas divididas o te encuentras juntas de hermandades que siempre es que esto es en todo sitio yo lo tenía en Villamartín lo tenía en Jerez lo tengo aquí al final te enteras que en todas las hermandades pasa lo mismo es que al final somos tres trabajando si te pones a hurgar pues tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo si tú buscas un honor buscas un privilegio buscas yo que sé la medallita la medallita al final pues estamos perdiendo el tiempo aquí se ha equivocado de sitio lo mismo tendrá que dedicarse a otro tipo de búsqueda puede ser en una empresa en un partido político en un equipo de fútbol yo que sé donde podría meterse pero en las hermandades no en la hermandad el buscar un privilegio me parece absurdo tremendamente absurdo escuchándote se me vienen varias ideas hermandad como coto privado de caza para algunos que hacen que otros se sientan incómodos dentro de la hermandad por ese yo soy y tú no hermandad como trampolín hacia algo más allá buscando un privilegio personal en la sociedad hermandad como reflejo de la sociedad que no tendría que ser así puesto que la hermandad no tendría que ser reflejo de una sociedad sino de un aprendizaje cristiano algo no estamos haciendo bien en eso que estamos hablando hoy si estamos siendo reflejo de la sociedad porque queremos ser alguien no estamos siguiendo una enseñanza muy correcta sí mira a mí me encanta sabéis que a mí me encanta Benedicto XVI el libro se llama Introducción al Cristianismo y es que hay una frase de él que a mí me apasiona no es solo una frase lo ha repetido un pensamiento que ha repetido muchas veces el gran problema de la iglesia actual es que en vez de convertirse en evangelizadora se ha dejado secularizar por la sociedad y eso es lo que lo que estás comentando una hermandad una trampolín a nivel social hombre si me hablas del hermano mayor de la Macarena del gran poder yo que sé digo pues vale sí porque tienen una montada de trajes impresionantes son miles de hermanos tienen museos tienen fundaciones pues sí que hay un peso social pero después el resto de hermandades por ejemplo yo soy de Jerez por no marcarse a Lucas porque obviamente yo llevo siete meses aquí tampoco sé realmente el funcionamiento más fuerte de aquí en Jerez una hermandad que sirva de trampolín vamos si sirve me parece muy pobre en socialmente mi tierra si sirviera para eso y si aquí pasa lo mismo me parece muy pobre también que una hermandad puede servir de trampolín no lo entendería en mi cabeza no cabe lo mismo el que es cortito soy yo podría ser el coto privado de caza se da muchísimo por desgracia se da vamos yo reconozco que yo de joven me fui volando de alguna de las hermandades en las que he estado porque yo no soportaba esa situación se lo tengo clarísimo yo siempre si algo todo muy claro es que no no concibo el hacer acepciones de personas es que ni lo concibo no lo voy a concebir en mi vida no lo concebía con 15 años no lo voy a concebir ahora con 46 vamos que me niego entonces claro si tú te crees que es tu coto privado de caza que tú puedes manejar que puedes no perdona lo que estás haciendo es expulsar personas tú no puedes expulsar si una hermandad la base es la evangelización y lo que estamos hablando es una hermandad ¿cómo puedes permitirte el lujo de echar gente fuera? no puedes permitirte ese lujo claro el que va buscando su situación personal pues claro es que es mi cortijo bueno pues comparte un cortijo ¿no? si lo que queremos es un cortijo pues mejor nos compramos un cortijo y no me hago ni con la iglesia ni con la basílica o con la parroquia o con la casa hermandad o con el despachito que tengamos porque alguna ni siquiera tiene mucho más claro es que se crean situaciones que realmente son bastante absurdas yo ya mira y es cierto quitando al sacerdote porque obviamente claro a mí se da una mezcla interesante psicológicamente el problema es que hay una base de autoestima que no está bien desarrollada yo creo que hay un problema psicológico importante que habría que tratarse tú sabes que yo digo muchas veces que la frase que decía don Ángel Castellano todos venimos al mundo con cuatro taritas más o menos hasta cuatro son razonables si te encuentras la quinta hasta la otra tal claro hasta cuatro podemos tener y algunos la verdad tenemos hasta diagnosticados pues yo me las diagnostico yo pero que tú quieras tapar un problema de autoestima que eso es un gran problema con un cargo es cuestionable y aparte la verdad que sería para ir a un profesional porque lo que necesitas es sentirte persona sentirte valorado por quien eres y no por los oficios que desempeñas tendría que ser el tratar quien eres tú por tu forma de ser en la sociedad pero no por tener un cargo o una hermandad es que entonces convertimos la hermandad en un grupo de autoayuda que claro aquí un grupo de autoayuda o NG y vamos a tratarnos nuestros problemas de autoestima psicológicamente podría ir por ahí pero es que si lo miramos desde la antropología entonces tú ser como persona ¿qué significa? ser persona o estar en un lugar ¿estás mirando tu valor por tu productividad? claro al final si podemos mirar más disciplina es que ni siquiera es mirando el evangelio mirando el evangelio es inconcebible eso está claro mirando la psicología habrá que mirarse como está uno mirando la antropología y la filosofía igual es que claro es que no cabe el buscar buscar quién eres por tener un cargo en una junta o tener alguna yo qué sé alguna función porque mira esto yo creo que viene muchas veces incluso de problemas más básicos a mí me llama mucho la atención cuando estamos en la iglesia y se celebra la misa y por lo visto que solo participa el que lee o el que hace algo ¿vale? es que yo creo que la base está mucho más atrás llegan las comuniones es que todos los niños tienen que hacer algo porque claro tienen que participar perdona es que si no hago nada no participo al final si empieza a tirar del hilo lo que estamos viendo es un problema que viene muy de base muy muy de base y en las hermandades pues es muy acuciante y por desgracia muy presente por desgracia muy presente mira yo como cura lo tengo claro que intento ir quitándolo del medio como cofrade me da muchísimo coraje como persona es que lo siento pero no lo tolero que nadie se crea superior a nadie eso no lo voy a tolerar en la vida y en una junta de hermandad eso no se puede permitir eso sería inconcebible de ahí que cogiera este tema como el primero primero porque se me vino a la cabeza de tantas veces como sale a la luz este tema porque es que sale es que no es un tema que diga uno bueno es un tema que sale de vez en cuando no yo creo que es el tema de palquillo cada vez que pasa una hermandad eso sale ese tema está por ahí presente hay que ver fulanito menganito quien se ha creído el quien se ha creído el quien se ha creído sale una barbaridad y es que tiene razón es que tenemos que dar la razón a la persona a veces porque quien se ha creído con la actitud que está teniendo a veces habrá que mirar al que critica que lo mismo el que se siente inferior es el que critica también habrá que mirar eso puede ser otro tema que tratemos el de las críticas dentro de las hermandades y de los grupos de los grupos cristianos pero esto es muy importante yo de verdad y en este proceso quería que fuera el primero la junta de hermandades tienen que hacer un examen de conciencia yo creo que tienen que entonar ese mea culpa por qué estamos aquí para qué estamos aquí y qué estamos buscando esas tres preguntas tienen que hacerse cualquier persona que se presente a una candidatura que no es que después claro después llegan las quejas de la delegación pide y exige y nos dice si claro es que estamos viendo cada cosa que cualquier día que se les ocurre pedir para poder intentar paliar este tipo de problema pero bueno por lo menos un poco de responsabilidad personal ahora de presentarse una candidatura si sería importante Francisco la vara la vara es como la vara da poder porque hay personas que se transforman llega a una procesión lleva un traslado llega y tienen la vara en la mano y parece que les cubre un halo de santidad un halo de poder y se transforman nos crea poder si pero te das cuenta que al final estamos hablando lo mismo que las empresas te dan un carguito algo situaciones muchas que se dan y se ven desde recursos humanos no las empresas multinacionales y demás pero claro sabéis que yo vengo de haber estado trabajando yo me he ordenado ya con cierta edad y yo trabajaba en una empresa grande tienes un compañero de trabajo a tu mismo nivel es fantástico es tu amigo te va a tomar tu cerveza después del trabajo salís juntos esto es una maravilla le das un cargo uno de los dos y ya ni te mira o te mira por encima del hombre eso no puede darse en una hermandad y se está dando y eso no puede darse ¿por qué? y verán todos los que nos estén viendo que yo no hablo de cofradía yo hablo de hermandades siempre yo no soy de hablar de cofradía porque cofradía era la de pescadores trabajadores y demás aquí son hermandades yo no puedo mirar por encima del hombro a nadie yo recuerdo yo que sí me atrevía vamos si atrevía fíjate estoy aquí diciendo ya este tipo de cosas así que si atrevía recuerdo una homilía que hice al principio de empezar a predicar hermandades en la que yo hice una afirmación en la que dije que yo las medallas las pondría de dos kilos y las varas de hormigón para que no se desearan tanto eso corrió corrió por ahí pero es que sigo pensando lo mismo yo sigo pensando lo mismo a mí el medalleo y el tema de las varitas es que no hay que buscarla es que o es que no nos acordamos de el no buscar los primeros puestos perdón que estamos hablando para cristianos claro yo puedo intentar evitar el dejar de ser cura aquí pero es que salen frases del evangelio que no se pueden olvidar no busquéis los primeros puestos hemos venido a servir el que quiera venir en pos de mí que coja su cruz y me siga ¿dónde hemos dejado todo eso? ¿dónde hemos dejado todo eso? al final tenemos un problema cristiano y es que los que están en la calle ¿realmente se creen lo que estamos haciendo? no ven una hermandad 600 hermanos sí el día que salen ¿no? claro hay que hacer un examen de conciencia importante desde el mundo de las hermandades y la junta de gobierno que la ha tocado hoy hoy toca la junta de gobierno otro día ya a ver de qué hablamos les toca ver qué están haciendo ellos acercan los hermanos los alejan con su actitud tienen una actitud cristiana tienen una actitud de búsqueda de un logro personal o un valor personal que este que está aquí no lo entiende pero bueno lo mismo lo tienen por dentro la varita te da algo mira que no estamos en Harry Potter empastar con la varita mágica que son varas que cuando llevo dos horas de procesión ya estás deseando soltarlas por lo menos yo yo llego a las dos horas y digo mira yo estoy deseando soltar la vara quedarme en la iglesia y sentarme porque entre la sotana la vara el mirar para el frente mira yo recuerdo a don José Macero que me encantaba una procesión magna que hicimos en Villamartín y vino y dice yo aquí me puedo mover ¿verdad? porque a mí si me deja quieto y mirando para adelante y sin decir nada ya no salgo y me encantó porque decía es que es verdad quítame las cosas de las manos que yo me pueda mover y ve a una persona ve a otra obviamente los nazareños no pueden hacer eso pero yo cuando salgo a mí me encanta quita la vara del medio que no pasa nada dale la vara al que menos cuente la hermandad si tú lo piensas así vale pues a ese se la da que no que no no es para esto las juntas hermandades tienen que plantearse eso el servicio solo un servicio no están para otra cosa a modo de conclusión ¿cómo cerrarías este tema? yo sé que que esto todo trae hombre claro porque habrá quien diga no 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 eso es no 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 yo no he visto eso nunca o hay quien diga sí sí fulano y me engano y el otro y el otro porque habrá quien ya esté hasta viendo a la persona poniendo nombres sí 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 no 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 lo dudes no lo dudes es una maravilla eso es como la homilía padre que bien le ha venido esta homilía a fulanita porque a mi vecina a mi vecina le habría venido nombre la que estaré tú sí ¿cómo se cerraría? yo creo que lo primero que las juntas de gobierno hagan un examen de conciencia de por qué están ahí qué están dispuestos a dar y que no pueden darlo a ningún precio es decir que aquí no se cobra nada por lo tanto y no me refiero al dinero si tú te entregas una junta de hermandad es porque estás dispuesto a dar tu tiempo a dar tu esfuerzo por el bien de la hermandad y no se busca otra cosa es servicio nada más si uno busca algo más que servicio se equivoca de sitio hay que hacérselo sí el que vea que lo tiene algún vecino lo tiene un amigo bueno y o poco hable con el vecino el amigo sí lo tiene pero yo creo que todos de vez en cuando que no es algo que se ve en una persona si una persona no yo creo que de vez en cuando nuestra tarita también sale con el tema de la autoestima que lo mismo hay que terminar también con este punto a veces todos pecamos de lo mismo a veces todos vamos buscando pues suplir alguna herida que tenemos y que queremos suplir de alguna manera pero tendremos que evaluar bueno realmente estoy buscando suplir una necesidad mía o estoy buscando realmente entregarme a la hermandad yo esa pregunta tendría que hacerse a todo el que se presenta a una junta de gobierno pues nada con esto cerramos tu primera intervención en este programa que seguro que va a traer ya te lo digo que cuando te paren por la calle este será uno de los temas que te van a ir comentando así que ya lo sabes pues nada nos volvemos a ver el miércoles que viene vete vete preparando porque este ha sido la y para lo que van a venir detrás gracias Francisco siempre a vosotros nos volvemos a ver señoras y señores ya saben don Francisco y sus temas que no les digo yo nada de los que van a venir por detrás montando lío nosotros continuamos con más entre varales bueno eligió pues ahí teníamos esta el primer tema bueno ya veremos a ver los cofrades que han visto la entrevista o bueno la entrevista no estuvo apartado a ver qué le parece habrá opiniones para todos los gustos bueno pero como las opiniones son gratis pues ya está pero bueno por lo menos hace meditar a la gente si de eso se trata de que pensemos que para esto lo tenemos aquí para utilizarlo como yo le digo a mis niños no solo para llevar los pelos lo tenemos para más cosas claro bueno pues vamos ahora con la actualidad cofrade gracias gracias Gracias. 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 ается. Dice, en definitiva, todas estas son mentes acciones y la misma Santa Madre Iglesia que seamos hermanos, que seamos familia, que seamos hermandas, pino de las veredas, testigos de idas y venidas, sé que la vida pasa entre rosario y romería, entre romería y rosario, cuantas veces tendremos que encontrarnos para darte, para darme cuenta de que vamos de paso, y entre éxitos y fracasos, tenemos muchas veces que pararnos, cuantos caminos de ida y de vuelta, cuantos aciertos y fracasos, cuantas vivencias llenas de experiencias y otras que nos rompen la vida a chazo, quiero vivir la romería de la vida, la de esta hermandad mariana, hacer caminos de ida y de vuelta, de encuentros y de vivencias cristianas, que es más fácil y bonito sentirnos caminando juntos, acogernos y despedirnos como la misma vida nos enseña, sentarme contigo a una mesa, que a veces es barra, tronco o altar, seguir viviendo la vida juntos y compartiendo nuestros manos, quiero sentirte virgen de regla madre de esta hermandad, la que acoge sin mirar quien, viviendo así el don de la fraternidad, ver en el rostro de quien viene, tu rostro de vida el Señor, aprender la lección del que enseña a vivir y a sufrir la afectación, quiero andar romero por la brea de la vida, al paso que dan los huelles y del hermano compañero, sentir el calor del romero de la vida, viviendo el don de la hermandad, acompañando a mi virgen querida, tu camino, virgen de regla del final. ¡Gracias! Hace tanto tiempo ya, dije que un día llegaré, que te vendría a cantar las randezas, tus perfiles, esa inmensa majestad que derrocha a tu realeza madre de la soledad. Historia de nuestra tierra, conocedora perfecta de los siglos y promezas que atesoran estas piedras, virgen santa y peregrina, madre de la veracruz, fiel testigo de la vida en este rincón andamuz donde muele el río Betis y el sol apaga su luz. Niña guagua, arrastreña, que celebra el patronaje sobre los hombres que llevan con voz de arte los pasos y los que entregan su vida bajo el faldón de tu palio. Hoy venimos a tus plantas a decirte, madre mía, que han pasado muchos años mirándote cada día, siendo madre intercesora, siendo timón, faro y guía de todos los costaleros, capacazes y contrarías, que son ya 50 años, siendo la eterna vigía, la que iguala nuestras vidas, la causa de la alegría, primavera bajo palo, la acua de cera, encendida, que aviva los corazones que en este templo nos cuidan. Volvemos a proclamar, reina de nuestras familias, esas que formamos todos en todas nuestras padrillas, la que hoy viene hasta tus pies a rendirte pretecía, después de 50 años que se cumplen en este diario. Y yo que dije yo, aquí tienes estas notas que forman el pentagrama de los versos que te rondan, que suelen el rabo con el martillo, que los versos me apasionan y quieren llevarte al cielo desde este afín que pregona 50 años de gloria, que entre estos versos entonan 50 años que eres, Soberá, Nuestra Patrón. Después de la actualidad, Cofrade, y como todos ustedes saben, llegados a este punto, Eligio Bobillo. Pues como tú dices, aquí estamos otra vez, una semana más, un año más, una copla muy rociera también, ¿eh? Aquí estamos otra vez. Venga, venga, sigue, sigue, sigue. Venga, y bueno, pues como digo siempre, toda la semana, la actualidad sigue vigente, hay muchos actos. Después de Semana Santa, había o las primeras semanas, había un poquito menos, pero ya se está animando las hermandades otra vez. Ya otra vez hará lo que hemos hablado antes, que si las ofrendas, los cultos de las hermandades de gloria, ya después empezarán las hermandades sacramentales, o sea que no paramos. El mundo Cofrade no para, el mundo Cofrade sigue programando, el mundo Cofrade es un ir y venir constante de actos, de pregones, y para ello está aquí la agenda de nuestro compañero Eligio Bobillo. Recuerden, recuerden su teléfono para que le manden las cosas a su WhatsApp, su correo electrónico, háganle fácil su trabajo, por favor, que ya de por sí no lo es. Así que, Agenda Cofrade de Eligio Bobillo. ¡Gracias! ¡Gracias! La hermandad de la Santa Caridad ha celebrado durante estos días, solemne veneración a Nuestra Señora de los Desamparados, y solemne triduo durante los días 11 y 12 de mayo, a las 8 de la tarde, ocupando la Sagrada Cátedra del Reverendo Padre Don Gregorio Mateos Borrego. Asimismo, el sábado 13, a las 8 de la tarde, tendrá lugar función principal. La hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda celebra también solemne triduo durante los días 10, 11 y 12 de mayo. Asimismo, el día 13 tendrá lugar función principal de instituto, a las 8 y media de la tarde. Igualá de la Cuadrilla de Hermanos Costaleros de San Antonio de Padua. Será el viernes 12 de mayo a las 9 de la noche en la Casa Hermandad Humildad y Paciencia. El sábado 13 de mayo, fiesta de la Santísima Virgen de Fátima, tendrá lugar el rezo del Santo Rosario en rogativa por la lluvia. Presidido por el sin pecado de la Santísima Virgen del Rosario, se partirá del Templo Parroquial de Nuestra Señora de la O a las 8 menos cuarto. El itinerario será el siguiente, Plaza Bartolomé Pérez, Plaza Oleta Padre Eugenio, Calle Pérez de Bedoya, Plaza Barroso, Plaza de España, Plaza Andalucía, Calle Charco, Calle Higuereta, Calle Fermín Salvochea y Plaza Bartolomé Pérez. A continuación se celebrará la Santa Misa en honor a la Virgen de Fátima. La Hermandad del Consuelo celebra solenne eucaristía y ofrenda floral en honor de María Santísima del Mayor Dolor, el próximo día 14 a las 12 del mediodía en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La Hermandad de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo convoca a todos los hermanos a Cabildo Extraordinario. Tendrá lugar el 14 de mayo a las 10 y media en primera convocatoria y a las 11 en segunda. El reparto de papeletas de sitio para el acompañamiento durante el Rosario Vespertino a Soledad de María Santísima tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo en horario de 8 a 9 y media. Igualá de la Cuadrilla de Costaleros para la salida del Corpus Chico de la Parroquia de Santa Ángela. Será el miércoles 17 de mayo a las 9 de la noche en los salones parroquiales. Solenne Triduo en honor a la Divina Pastora de las Almas durante los días 18, 19 y 20 de mayo. Dando comienzo a las 6 y media. A las 7 de la tarde tendrá lugar la celebración de la Santa Eucaristía. El día 21 de mayo se celebrará solemne función principal. Rosario Vespertino en honor a Soledad de María Santísima. Viernes 19 de mayo a las 8 de la tarde con motivo del 400 aniversario de la agregación de las 5 llagas de la Soledad de María Santísima. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra Sagrada Eucaristía con motivo del Mes de María en honor a Nuestra Señora de la Amargura donde se realizará la tradicional ofrenda a florar. Asimismo, la Hermandad de los Dolores celebra también Solenne Eucaristía y ofrenda a florar a Nuestra Señora de los Dolores el próximo día 21 de mayo dando comienzo a las 1 y media de la tarde. Tradicional caracolá organizada por la Hermandad de los Dolores tendrá lugar el 21 de mayo tras la ofrenda de flores. La Hermandad de la Oración en el huerto organiza viaje al Rocío el sábado de Romería, 27 de mayo. Con hora de salida a las 9 de la mañana desde el aparcamiento de McDonald's y regreso a las 11 y media de la noche. El precio por persona será de 25 euros. La reserva de plazas de autobús en el 610-09-2868 y 664-6235-49. Viaje al Rocío organizado por la Hermandad del Santo Entierro para el próximo domingo 28 de mayo. Con salida desde el Bar Canal a las 10 de la noche, del Super Carmel a las 10 y cuarto y de la Cooperativa Virgen de la Caridad a las 10 y media. Vuelta desde el Rocío a las 11 de la mañana. El precio por persona de 20 euros. Los teléfonos de reservas el 620-313-208 y 655-478-550. Viaje al Rocío organizado por la Agrupación Parroquial de Santa Ángela para el próximo domingo 28 de mayo. Con salida a las 10 de la noche desde la Parroquia de Santa Ángela de la Cruz, en la Desilla y regreso desde la aldea a las 10 y media. El precio por persona será de 20 euros. El teléfono de reservas el 653-773-845. Iguala de la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Tendrá lugar el viernes 2 de junio a las 9 y media de la noche. Vive la preferia con la hermandad del Pusillus Grex. El 3 de junio a la una y media de la tarde en la Casa Hermandad en calle Banda Playa 74. Iguala de costaleros para la bendición de las aguas y la salida profesional el domingo 4 de junio a las 10 y media de la mañana en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Pues una vez que hemos visto la agenda de nuestro compañero Eligio, ha llegado el momento de despedirnos. Eligio, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ti, como te digo siempre, por acordarte de mí, contar conmigo, este humilde colaborador. Y bueno, aquí estaremos siempre. Pues nos vemos el miércoles que viene, con más rocío. Pues con más rocío, ya muy cerquita de lo que es la romería. Y bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señoras, señores, nosotros nos marchamos. Volveremos, si Dios quiere, el miércoles de la semana que viene. Gracias por haber estado un miércoles más ahí, viéndonos y dejándonos llevarles a lo que tenemos preparado para ustedes y que con tanto cariño preparamos miércoles a miércoles. Gracias, en nombre de todas las personas que hacen posible este programa. Pero recuerden, para que esto siga siendo una realidad, cuídense. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!